¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos una vez más a estas cápsulas de Televisión de México Prioridad. Esta mañana saludo con mucho gusto, como siempre que nos hace favor, porque a veces se resiste para venir a compartir su opinión, de don Iván Galindo Castillejos. Iván Galindo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Leo, el gusto siempre es mío y no me resisto solamente que a veces se complica por cuestiones de agenda. A la orden, Leo, con el gusto de saludarte. Me encanta cómo se defiende la gente cuando le digo sus verdades. Y bueno, Iván, en el ámbito de nuestra ciudad, hoy me parece que hay temas de una gran relevancia en todos los órdenes. Como estas cápsulas son muy breves, yo quisiera que abordáramos tres temas muy puntualmente. Con todo gusto. Primero, el de la seguridad pública. Hoy más que nunca y a pesar de que las diferentes instancias gubernamentales nos dicen que los delitos han venido a la baja, yo creo que hoy es cuando más rebasados estamos en este tema, en toda la variedad de delitos. ¿Qué nos puedes decir, qué estamos o qué debemos esperar nosotros como ciudadanos al respecto? Pues mira, Leo, efectivamente, como bien lo dices, las cifras oficiales no compaginan con la realidad. Hay un contraste entre lo que vemos todos los días, lo que vivimos todos los días los ciudadanos, con las cifras alegres que presentan los gobiernos en todos los ámbitos, federal, estatal y municipal. Por lo que respecta aquí a la capital, Leo, resulta paradójico pensar que como nunca en la historia de Puebla, del ayuntamiento, se han invertido recursos en materia de seguridad, hemos aprobado presupuestos históricos en materia de seguridad pública y lamentablemente no vemos así el reflejo en la baja de la incidencia delictiva. Para hablar de un poco de datos duros que la gente pudiera tener muy a la mano, solamente del presupuesto federal de Subsemun, lo que conocemos por Subsemun, se le entregan anualmente al municipio de Puebla cerca de 80 millones de pesos. ¿Qué es lo malo? Que no se ejercen debidamente. Nosotros en el cabildo hemos hecho denuncias públicas de que lamentablemente se vea la seguridad pública como un negocio. Adjudicaciones directas, contratos anómalos, contratos irregulares, han sido la característica de esta administración y evidentemente esa es una de las causales del por qué la incidencia delictiva no baja. Aunado a eso, yo sigo considerando que no necesariamente la incidencia delictiva se combate con más balas, con más armamento, sino al contrario, con desarrollo social, con progreso, porque tenemos que generar un círculo virtuoso en el cual la gente no se dedica a actividades delictivas teniendo oportunidades de desarrollo, teniendo oportunidades de recreación. Entonces, debemos de replantar el modelo de seguridad pública, dejando de invertir tanto en cuerpos policíacos, no dejar de hacerlo, pero dejar de invertir tanto y apostarle más al desarrollo social. La semana pasada tuvimos una reunión en Copartes. Uno de los invitados fue el magistrado Roberto Flores Toledán. Me sorprendió muchísimo que por primera vez en años y años y años, la reflexión que hizo Roberto en el sentido de cómo en el seno de la familia está dejando, está creciendo este fenómeno delictivo por la falta de valores. Lo que yo preguntaría es dónde están las políticas públicas para fomentar en el seno de la familia, independientemente de todo lo demás que se tiene que hacer, ciertamente como capacitación, mejoría de sueldos, mejoría de armamento para los cuerpos policíacos, coordinación entre las diferentes instancias, etcétera. ¿En dónde están las políticas públicas que incidan en las familias para concientizar de que ahí está el problema? Claro. Me parece que el ayuntamiento, como gobierno municipal más próximo a la gente, tiene que apostarle también a la prevención del delito por encima de la reacción ante un delito. Tenemos que apostarle a que los delitos no se cometan, no sucedan. ¿Cómo? Pues a través de concientización, de prevención, de inteligencia, Leo. Es también paradójico nuevamente el pensar que tenemos tecnología de primer mundo. Tenemos recientemente inaugurado un C5, un centro de control de alto. Pero bueno, ¿de qué sirve tener tantas videocámaras de vigilancia? Si ante cualquier hecho delictivo de alto impacto, como hemos visto, ejecuciones, levantones, secuestros, ¿para qué sirven esas cámaras? Lamentablemente, y perdón por ocupar este término, pero tal parece que solamente son videocaseteras que únicamente dicen, ah, sí, efectivamente pasó por aquí un delincuente. No, tenemos que generar inteligencia y la inteligencia sirve precisamente para inhibir y adelantarnos precisamente a la construcción de actos delictivos. Y eso es en términos de los delitos de más alto impacto, mi querido Iván. En los delitos del fuero común, el centro de la ciudad, Santiago, La Paz, San Manuel, hombre, es de verdad preocupante cómo cualquier persona que camina por la calle, los negocios, los automóviles son objeto de la delincuencia. Así es. Es que otro factor, Leo, es precisamente que los ciudadanos confíen en sus autoridades, que confíen precisamente en quienes nos cuidan, en quienes nos vigilan. Por eso es importante retomar el modelo de policía de proximidad, aquel policía comunitario que conoce a los habitantes, que conoce a los vecinos de una calle. Lamentablemente, si seguimos encontrándonos casos de policías corruptos, de policías transas, de policías que extorsionan a la propia gente, pues evidentemente eso también explica el hecho de que los ciudadanos no confían ni de los propios policías. Por eso una parte importante del modelo de seguridad para que pueda tener éxito es una depuración adecuada de los cuerpos policíacos. Y no me refiero únicamente a cuestiones muy rígidas como es el examen de control de confianza, que por cierto muchos policías se han quejado de que reprueban de manera injusta con criterios arbitrarios. No. Me refiero a aquellos policías que realmente sí están coludidos, a que los dejamos, los dejemos de ver con un espíritu de proteccionismo y al contrario, aquellos policías corruptos o que generen actos que denigren a la corporación, forzosamente tienen que ser dados de baja. Ya platicaremos con todo gusto porque ese tema da para mucho más. Segundo punto de esta mañana, mi querido Iván, sigue la temporada de lluvias, sigue el riesgo latente de las inundaciones, muy particularmente en estas vialidades recién inauguradas. Estos puentes que es muy específicamente, lo voy a señalar, el de la 31 Poniente, esquina con esquina, bueno, 31 Poniente con el Boulevard Atlixco, en donde me parecen a veces hasta ridículas algunas declaraciones. Solo se inunda poquito. O sea, dejemos de lado eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos expuestos a que se inunden? ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento Municipal ante esta realidad? Claro, efectivamente. Es una realidad. Es una realidad cotidiana, es una realidad que se presenta año con año. A mí me da mucha curiosidad, me da mucha risa cuando los funcionarios intentan explicar, ya con el término de, es que son lluvias atípicas. No, Leo, sabemos que no son lluvias atípicas. Ya son las lluvias temulares de cada temporada. Son lluvias atípicas de cada temporada. Lo mismo ha llovido este año que el año pasado y el año antepasado. Ya el Ayuntamiento tendría que estar preparado para estas eventualidades, por un lado. Y, evidentemente, prepararse para generar todos los dispositivos adecuados por protección civil, por el organismo limpia, para evitar que las alcantarillas se compliquen, se saturen. En fin, por supuesto, no dejando de lado la responsabilidad de la gente, que tenemos que tener una adecuada conciencia de la preservación del espacio público, del mantenimiento y preservación de la ecología. En fin, pero por lo que respecta a la autoridad, bueno, evidentemente, hacer la infraestructura urbana con capacidad vasta, suficiente, vamos, apegada a la norma. No pedimos mucho, simplemente apegada a la norma. El caso que tú refieres es ejemplificativo de lo que no se debe hacer de una obra mal hecha, mal planeada y mal ejecutada, el famoso puente de la 31 de Guadalajara. Que si bien no fue una obra netamente municipal, fue una obra con recursos estatales, del gobierno del Estado, pues agradeció nuestro municipio, en nuestra casa y, por lo tanto, el ayuntamiento tiene que sancionar esta obra mal hecha. ¿Por qué decimos y sostenemos de frente a tu auditorio que es una obra mal hecha? Pues porque ellos mismos lo reconocieron. En la reciente Comisión de Infraestructura y Obras Públicas del Ayuntamiento, del Cabildo, personal nuestro, tanto en Protección Civil como de la propia Secretaría de Infraestructuras, reconoció que el desagüe, las bocas de desagüe de la obra, pues son insuficientes, estuvieron mal planeadas. Son de aproximadamente 8 pulgadas, 20 centímetros, que son insuficientes para generar el desagüe adecuado y por eso... Vaya, ni siquiera son suficientes para una casa habitación, hombre. Para un domicilio, por supuesto, hombre. Mucho menos para una obra de tal envergadura. Entonces, ¿cuál es nuestra postura, Leo? Lo dejamos en claro en esa comisión. El gobierno del Estado tiene que exigir a la empresa responsable a que repare estos imperfectos. Entonces, nosotros como ayuntamiento no podemos quedarnos cruzados de brazos. Por lo tanto, por acuerdo a la comisión, pedí que se enviara un exhorto al gobierno del Estado para que en un término perentorio corrija estos imperfectos. ¿Qué tan perentorio es ese término? Porque mientras no se atienda el riesgo latente de una desgracia, ahí está. Claro, yo calculo que, y así lo dijimos en la comisión, que en la próxima sesión, que será en el siguiente mes, ya tengamos una notificación y una respuesta por parte del gobierno del Estado y que ellos nos den un estimado de que, por lo menos, en lo que resta del 2016, quede corregido esta imperfección. En el entendido, Leo, en la inteligencia de que no fue una obra mal hecha nuestra, fue una obra mal planeada por parte del gobierno del Estado, que va en perjuicio a los ciudadanos y que, por lo tanto, la tienen que corregir. Por último, Iván, esta mañana me parece que esta medida que acaba de aprobarse para convertir a la zona del centro de nuestra ciudad en zona 30, que es no permitir una velocidad mayor a 30 kilómetros por hora a los vehículos que utilizamos estas vialidades, y quisiera escuchar tu opinión. Para entonces sí poder pensar en aplicar una medida de estas, ¿qué opinas? Bueno, sin duda ha sido una medida polémica. Creo que lo que todos podemos coincidir, estar a favor, es generar mejores condiciones de movilidad, principalmente para los peatones, segundo, para los ciclistas, y finalmente para hacer una convivencia armónica del espacio público, donde no necesariamente estén peleados los conductores de un vehículo con los ciclistas, por ejemplo, que no se disputen la calle. Bueno, en eso creo que todos estamos de acuerdo. En la parte en que quizá podemos diferir es efectivamente en el famoso reglamento de los 30 kilómetros, la famosa zona 30. Quiero decirte que nosotros, para tomar esa decisión, porque la avalamos por cabildo, pues nos apegamos a criterios internacionales, Leo. De acuerdo a diferentes estudios, normas técnicas de carácter, no solamente nacional, sino internacional, está definido ese término como zona 30, y ha resultado exitoso, y es lo que recomiendan los colectivos peatonales y ciclistas a nivel internacional, en las ciudades, no solamente de Europa, de Estados Unidos, sino también aquí en México. Ha habido ya casos probados de estos resultados. Sin embargo, efectivamente, para que esto pudiera tener los resultados que todos esperamos, pues de entrada tienes que acabar, como bien lo dijiste, con la desincronización de los semáforos, porque si no, más allá de resolver el problema, lo complicas, efectivamente. Eso sin considerar, otra cosa que comentamos fuera del aire, el tema de que no se dé pie o no se preste esta medida, pues para generar corrupción. No sé, de 30 a 60 días, para que a partir de ahí, entonces sí, ahora empezamos a aplicar. Si hay un periodo de gracia, Leo, si bien es cierto que ya lo aprobó el cabildo, al igual que hace un año, tú recordarás, cuando aprobamos el nuevo reglamento de tránsito, que ya desde ahí incluimos el concepto de zona 30, pero precisamente para dar una adecuada campaña y tiempo de difusión, de socialización de estos nuevos instrumentos, pues precisamente el ayuntamiento no va a entrar de manera tajante a infraccionar a los ciudadanos. Quiero informarte que en el próximo análisis del presupuesto de egresos, ya para el 2017, que lo estaremos aprobando a finales de este año, noviembre o finales de octubre, principios de noviembre, algo que estoy proponiendo es precisamente etiquetar recursos provenientes de las propias infracciones de tránsito, Leo, es decir, que de lo que anualmente se recaude el municipio por concepto de infracciones, una parte de esto que vaya etiquetado precisamente a la sincronización de los semáforos y aunado a lo que dices, las medidas ahí sí restrictivas para que en violente el reglamento, como son las doble filas y todo aquello que obstaculice la adecuada movilidad. Iván, como siempre, un auténtico placer escucharte. Yo lo digo desde que te conozco y ya son varios años. Ya tenemos tiempo, Leo. Si nuestros funcionarios públicos tuvieran la conciencia, la responsabilidad y el compromiso, la honestidad también, como la tiene Iván Galindo Castillejos, creo que este país sería otro. Gracias. Gracias a ti, Leo. Espero que nos acompañes nuevamente. Hay muchos temas de nuestra ciudad que vale la pena poner sobre la mesa. Con todo gusto, Leo. A usted, como siempre le recuerdo, el criterio que vale es el suyo. Acompáñenos la próxima semana y recuerde que esto tiene la intención de construir un México mejor. Y si usted no está de acuerdo con lo que aquí se dice, yo le invito a que venga y con cámaras y micrófonos lo platicamos. Tenga una excelente semana. Pásela bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!